Vamos a continuar resolviendo los problemas de la guía de la UAP, ¿de acuerdo? Ahora vamos a trabajar con el problema número 9. Entonces el problema número 9 me dice lo siguiente, si x a la 1 cuarto multiplicado por x a la 1 medio es igual a 5, entonces ¿cuánto vale x a la 6 cuartos? Entonces, x a la 6 cuartos, 6 cuartos es... Y bueno, vienen varias opciones de respuesta, pero yo no las voy a escribir, yo simplemente me voy a dedicar a enseñarles cómo se resuelve este ejercicio, ¿vale? Entonces dice, me plantea una expresión, una igualdad, si x a la 1 cuarto por x a la 1 medio es igual a 5, entonces ¿cuánto vale x a la 6 cuartos? Bueno, para nosotros poder resolver este problema, lo primero que les voy a pedir, o lo que les voy a sugerir, es que esta expresión la simplifiquen. Aquí por ejemplo yo me doy cuenta que tengo una multiplicación de potencias de la misma base, la base es x. Y entonces, como recordamos en ejercicios anteriores, cuando yo tengo una multiplicación de potencias de la misma base, pues los exponentes se suman, ¿de acuerdo? Esta es una propiedad de exponentes que tienen que revisar en las leyes de exponentes. Entonces, aplicando esta propiedad aquí, yo puedo simplificar esta multiplicación de potencias colocando la misma base que es x, y sumo los exponentes, 1 cuarto más 1 medio, y entonces tendría una sola potencia, una sola base x con un nuevo exponente, y esto va a ser igual a 5, ¿vale? Cuando yo sumo 1 cuarto más 1 medio, pues en esta parte yo no me quiero detener, porque se supone que a estas alturas ya saben sumar dos fracciones, si no están en un gravísimo problema, y entonces deben de ponerse a estudiar muchísimo más, muchachos, ¿de acuerdo? Entonces, todos sabemos que 1 cuarto más 1 medio, 1 cuarto más 1 medio, ya hecha la suma, como Dios se las dé a entender o como ustedes las sepan, es igual a 3 cuartos, ¿de acuerdo? Yo simplemente pongo el resultado, no estoy poniendo el procedimiento, 1 cuarto más 1 medio es igual a 3 cuartos, entonces eso significa que el exponente nuevo de la x es x elevado a la 3 cuartos, todo esto es igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, x a la 3 cuartos es igual a 5, pero no me están preguntando cuánto vale x a la 3 cuartos, me están preguntando cuánto vale x a la 6 cuartos, y entonces yo tengo que buscar una manera, tengo que buscar una forma de que este exponente que tengo aquí, este exponente que tengo aquí, que es 3 cuartos, lo pueda transformar, lo pueda transformar en 6 cuartos, y entonces, ¿qué operación tengo que hacerle a ese 3 cuartos? ¿Qué operación le tengo que hacer a ese 3 cuartos para que se convierta en 6 cuartos? Tengo que sumarle algo, restarle algo, multiplicarle algo, dividirle algo, hay varias opciones, la más fácil, la más fácil, la más fácil es que yo, a este 3 cuartos, a este 3 cuartos, lo multiplique, a este exponente 3 cuartos, lo multiplique por 2, porque si ustedes se dan cuenta, 3 cuartos por 2 enteros, 3 por 2 son 6, y 4 por 1 son 4, entonces ya me daría el 6 cuartos, que es el exponente que yo necesito, ¿de acuerdo? Entonces, el 3 cuartos como exponente, yo lo tendría que multiplicar por 2, para que me diera los 6 cuartos que necesito, pero ojo, ojo aquí, este 3 cuartos está como exponente, está como exponente de la x, para que yo pueda transformar este exponente 3 cuartos, a 6 cuartos, ya sé que tengo que utilizar este 2, como factor, como multiplicación, pero para esto me voy a hacer, voy a hacer uso, de la otra propiedad de los exponentes, otra ley de los exponentes, que me dice, que si yo tengo una potencia, elevada a otra potencia, entonces yo puedo expresar esto, como una multiplicación de exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, a a la m, elevado a la n, yo lo puedo expresar como una misma base, pero multiplico los exponentes, esta propiedad, me va a permitir, que a esta x, que tengo elevada a la 3 cuartos, yo la pueda elevar al cuadrado, si yo la elevo al cuadrado, ¿por qué al cuadrado? Porque voy a utilizar este 2, ¿de acuerdo? como la estoy elevando al cuadrado, al yo aplicar esta propiedad, que tengo aquí, voy a poder, voy a estar en condiciones, de multiplicar 3 cuartos por 2, porque eso me indica la regla, voy a poder multiplicar 3 cuartos por 2, y entonces, como ya vimos, me va a dar los 6 cuartos, que yo necesito, en el exponente de la x, ¿ok? Si lo ven, si lo watchan, espero que sí, ¿de acuerdo? Y, obviamente, yo no puedo nada más, elevar este x a la 3 cuartos, elevarlo al cuadrado, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Para que yo no altere, la expresión que tengo aquí arriba, entonces, si yo estoy elevando al cuadrado, del lado izquierdo, de mi igualdad, también estoy obligado a elevar, lo que está del lado derecho, también a la misma, al mismo exponente, que en este caso, es un exponente cuadrado, ¿de acuerdo? Estoy obligado a elevar al cuadrado, de ambos lados, de la igualdad, para que esta no se altere, y entonces, ahora sí, ya sabemos que aplicando esta propiedad, en este ejercicio, pues me queda, x a las 6 cuartos, que es lo que me pide el problema, cuánto vale x a las 6 cuartos, y entonces, nos damos cuenta que, x a las 6 cuartos, va a ser igual a, ¿qué cosa? 5 al cuadrado, pues son, 25, y así es como tenemos, entonces, lo que vale, x a las 6 cuartos, que es lo que nos pide, el ejercicio, la respuesta correcta, es 25, y esa respuesta, se encuentra, en el inciso, D, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, hay que ponerse bien truchas, con este tipo de ejercicios, no son ejercicios, son ejercicios propiamente, que luego vienen, en los exámenes de la UAP, entonces, hay que ponerse bien truchas, simplemente, con ellos, ¿de acuerdo? Vámonos ahora, rápidamente, con el ejercicio número 10, el ejercicio número 10, dice lo siguiente, si A y B, son dos reales, ajá, si A y B, son números reales, me pregunta, que cuál de las expresiones, es equivalente, a la indicada, cuál expresión, es equivalente, a, y tengo, raíz cúbica, de A más B, ¿de acuerdo? ahí está, entonces, 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 lo único que tengo que hacer, con este ejercicio, es simplemente, una, representación, una representación, mediante una aplicación, de una ley de exponentes, esto ya, ya se los había platicado, en otro ejercicio, si yo tengo una raíz, de una cantidad, voy a, voy a poner aquí la ley, y luego voy a expresar esto, utilizando esa propiedad, si yo tengo una raíz, ajá, lo voy a anotar, con otro color, porque parece que, no se ve mucho, entonces, si yo tengo una raíz, no importa el índice, de esa raíz, pero tiene un índice, que yo lo, escribo como M, de un, una cantidad, que esa cantidad, también tiene, otro exponente, ¿de acuerdo? Entonces, yo esto, lo puedo expresar, como una potencia, fraccionaria, donde la base, sigue siendo esta cantidad, que tengo aquí, en la parte de adentro, y el exponente, es una fracción, el numerador, es, el exponente, que tengo aquí adentro, y el denominador, es el índice, de la raíz, ¿de acuerdo? Esta es una propiedad, de exponentes y radicales, ¿cómo es que expreso una raíz, en una potencia fraccionaria? Esa propiedad, yo la aplico, con el ejercicio, que me están planteando aquí, ¿de acuerdo? Raíz cúbica, esta es raíz cúbica, raíz cúbica, de A más B, es exactamente, lo mismo, que si yo tuviera, raíz cúbica, de, A más B, elevado a la primera potencia, para aquellos, que no ven, de dónde sale el 1, pues yo lo expreso, de esta manera, A más B, todo esto, elevado a la primera potencia, como si, A más B, fuera, fuera o fuese, una sola pieza, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se los pongo, de esta manera? ¿Por qué se los expreso así, mis queridos querubines? Ah, porque entonces, así, me es más claro, y les es más claro, a ustedes, cómo expresar, de esta raíz, a esta potencia fraccionaria, entonces yo puedo decir, que esto, lo puedo expresar también, como, A más B, y si aplicamos, esta transformación, pues este exponente, que está dentro, que en este caso es 1, pasa como numerador, de la fracción, y, el denominador, pues es el índice, de la raíz, en este caso, es una raíz cúbica, por lo tanto, el denominador, es un 3, en otras palabras, esta expresión, que tengo aquí, para A y B, que sean números reales, que esto es propiamente, una, un enunciado adicional, es, A más B, todo elevado, a la 1 tercio, ¿sale? Entonces, simplemente, es una aplicación, de la ley, de las leyes de exponentes y radicales, hay que tenerlas bien memorizadas, bien aprendidas, para que no haya ningún problema, esa es la respuesta correcta, que en su guía, se encuentra, en el inciso, A, ¿vale? ahí está, es una pregunta de regalo, yo la considero así, porque si ustedes, ya tienen dominada, la ley de exponentes y radicales, pues esto no representará, ningún, ningún problema, ¿sale? Bueno, vamos ahora, con el problema número 11, muchachos, porque vamos rapidito, hay que, hay que atorarle al estudio, porque recuerden, que no solamente, es aprenderse, los ejercicios de esta guía, o repasarlos, también hay que repasar, muchos más ejercicios, para practicar, para poder entrenar, la mente, de manera adecuada, ¿de acuerdo? Problema número 11, dice, el valor positivo de X, que satisface la ecuación, ok, nos pide el valor, positivo, de X, que, satisface, la ecuación, y viene una ecuación, que es, absoluto 5X, menos 18, ok, es igual, a 17, ¿de acuerdo? 5X menos 18, es igual, a 17, entonces, entonces, como me está pidiendo, el valor positivo, aquí deben de tener, bien truchas, la expresión, me está pidiendo, el valor positivo, positivo, ¿de acuerdo? el valor positivo, lo único, lo único, que tengo que hacer, lo único, que tengo que hacer, es, tomar, mi expresión, como una ecuación, normal, de primer grado, y despejar X, ¿de acuerdo? sin tomar en cuenta, los absolutos, porque me está pidiendo, simplemente, el valor positivo, aquí me va a dar, un valor positivo, entonces, lo que hago, es decir, ok, 5X, menos 18, es igual, a 17, el 18, que está restando, pasa sumando, 17 más 18, que sumado, me dan, 25, X es igual a 25, y este 5, que está multiplicando, pues pasa dividiendo, 25 entre 5, y con eso, compruebo, que el valor de X, positivo, que satisface, esta ecuación, pues es igual, a 5, ¿de acuerdo? a 5, 5 es el valor, 5 es la respuesta, del ejercicio número 11, que en su guía, se encuentra, en el inciso A, ¿de acuerdo? su guía, se encuentra, en el inciso A, ¿vale? entonces, póngase bien truchas, póngase bien truchas, es una, es un ejercicio, muy sencillo, pero no por nada, deja de, inquietar, y hay que estudiarlo, perfectamente, perfectamente bien, ¿vale? vámonos ahora, con el ejercicio número 12, ¿sale? el ejercicio número 12, ejercicio número 12, de la guía, ¿de acuerdo? dice el ejercicio número 12, ¿cuál es el valor de X, en la ecuación? parece que, esta guía, está casada con las ecuaciones, ¿cuál es el valor, valor de X, en, y viene una expresión que es 5X más 10, vamos a dotarla, 5X más 10, sobre 2X, es igual, a, 9 cuartos, 9 cuartos, ok, para resolver este tipo de ecuaciones, que es de, en este caso es de primer grado, aparentemente con una incógnita, yo observo que, del lado izquierdo de la igualdad, tengo una fracción, del lado derecho de la igualdad, tengo otra fracción, ¿ok? entonces para mí, resulta práctico, o más práctico, hacer un producto cruzado, el 4 que está dividiendo, lo paso multiplicando a la izquierda, ajá, el 4 lo paso multiplicando a la izquierda, por todo el numerador, 5X más 10, y, esto lo igualo con, 2X, lo paso multiplicando al, numerador, pero del otro lado, ¿de acuerdo? entonces, 4 por el numerador de la izquierda, 2X por el numerador de la derecha, con eso hago un producto cruzado, y es la primera, el primer movimiento que hago, ¿de acuerdo? ahora, hago las multiplicaciones, respetando leyes de los signos, 4 por 5X son 20X, más por más es más, 4 por 10 son 40, y esto es igual a, 2X por 9 son 18X, ordeno los términos, ¿de acuerdo? 20X, 18X que está sumando, pasa restando, menos 18X, y esto es igual, a, este 40 que está positivo, lo paso negativo, a mi lado derecho, recuerden que cuando ordeno términos, los términos con, la incógnita se quedan en la izquierda, los términos numéricos, se pasan a la, derecha, y entonces, digo, 20X menos 18X, como son términos semejantes, 20 menos 18, me queda 2X, y esto es igual a, menos 40, y entonces, simplemente hago un despeje de la X, ese 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces, X es igual, a menos 40, que divide a 2, menos entre más, da menos, y entonces, X, 40 entre 2, me da 20, por lo tanto, X vale, menos 20, y esa sería, la respuesta correcta, de este ejercicio, número 12, que en su guía, se encuentra, en el inciso B, en el caso, de las soluciones, de una ecuación, de primer grado, con una incógnita, quizá los métodos, puedan cambiar, ustedes lo pueden empezar, a resolver de otra forma, quizá, algunos de ustedes, lo primero que hizo, fue mover, el 2X, que está dividiendo, y lo pasó multiplicando, a 9 cuartos, y de ahí, empezó a trabajar, pero, finalmente, llegaríamos, mientras hagan las cosas, correctamente, llegaríamos, al mismo resultado, que en este caso, es, menos 20, vale, hay que practicar, mucho estos ejercicios, para que no tengamos, ningún problema, a la hora de, resolverlos, vamos ahora, con el ejercicio, número 13, vámonos, con el ejercicio, número 13, que nos dice, lo siguiente, determina, el valor de X, otra vez, determina, el valor, de X, vale, cuál es la expresión, ahora, la expresión, ahora, es, 4X quinta, 4X quinta, más, 8X cúbica, todo entre, X cúbica, y esto es igual, a 42, sale, a primera vista, a primera vista, pareciera, que es una ecuación, de quinto grado, ajá, porque si vemos, los exponentes, de la variable X, pues el exponente, más grande es 5, pareciera, que fuese, una ecuación, de quinto grado, y seguramente, en este momento, se volverían locos, verdad, pero no, no, no es de quinto grado, yo puedo observar, que en esta fracción, en la parte de abajo, tengo un solo término, que en este caso, es X cúbica, y en la parte de arriba, tengo dos términos, que se pueden factorizar, porque tienen un factor común, bueno, en realidad, tienen un factor común, tanto en letra, como en número, porque el 4 y el 8, tienen como un común divisor, que sería el 4, de acuerdo, pero en este caso, no me interesa tanto el número, en este momento, lo que me interesa factorizar, es la letra, comparten estos dos términos, comparten la X, como factor común, pero, como tienen diferentes exponentes, se toma siempre, como factor común, la letra, con el menor exponente, ¿cuál es el menor exponente? pues es el 3, por lo tanto, entonces, factorizo en la parte de arriba, de la línea, X cúbica, que sería mi factor común, abro un paréntesis, y entonces digo, 4X quinta, entre X cúbica, 4 entre 1, pues me da 4, X quinta, entre X cúbica, me queda X cuadrada, porque recuerden, que al dividir potencias, de la misma base, los exponentes se restan, 5 menos 3, me queda 2, luego, más entre más, es más, 8X cúbica, entre X cúbica, 8 entre 1, es 8, y, X cúbica, entre X cúbica, una cantidad dividida, entre sí misma, me da 1, por lo tanto, no lo escribo, cierro mi paréntesis, y todo esto, lo divido, entre X cúbica, que no le hice nada, y todo esto, lo igualo a 42, ¿por qué hice esto profesor? ¿por qué hace esto? ¿por qué me factoriza, de esa manera? Ah, porque entonces, como este X cúbica, es un factor, que multiplica todo esto, y en la parte de abajo, tengo un mismo término, que es idéntico, al factor de arriba, cuando yo tengo, en una división, factores iguales, arriba y abajo, porque tomamos en cuenta, que este X cúbica, es como si estuviera, multiplicando a 1, por eso digo, que es un factor, ajá, entonces yo puedo eliminar, este factor, con este factor, porque son idénticos, X cúbica, entre X cúbica, ¿de acuerdo? Y entonces, esta cantidad, dividida entre 1, pues me da la misma, que sería 4X cuadrada, más 8, y todo esto, va a ser igual, a 42, ¿de acuerdo? Y entonces, ya me queda, una ecuación de segundo grado, una ecuación de segundo grado, que me es fácil, de despejar, porque no tengo, una variable, X a la primera potencia, no, ni siquiera necesito, utilizar fórmula general, o factorización, ¿de acuerdo? Porque es una, es una ecuación, de segundo grado, sí, pero donde solamente, aparece la X al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, es una ecuación, de segundo grado, que está incompleta, y entonces, con un despeje, la puedo resolver. El 8 que está sumando, lo paso, restando, 4X cuadrada, es igual a 42, menos 8, ¿de acuerdo? Y entonces, haciendo esa resta, ¿verdad? Tengo que 4X cuadrada, es igual a 42, menos 8, son 34, ¿de acuerdo? Son 34, ¿sale? ¿Vamos bien? Espero que sí, vayamos bien, y que no la andemos regando, ¿ok? Entonces, hay que ir haciendo las cosas, poco a poco, para que nos salgan bien. 42, menos 8, son 34, ¿de acuerdo? Y luego, tenemos que, este 4 que está multiplicando, lo paso dividiendo, X cuadrada, es igual a 34, entre 4, ¿verdad? 34, entre 4, y entonces, yo, esta fracción, esta fracción que tengo aquí, la puedo simplificar, ¿de acuerdo? La puedo simplificar, 34 cuartos, yo la puedo simplificar, en 17 medios, x cuadrada, es igual, a 17 medios, pero, no he terminado, mi ejercicio, porque la x, está elevada al cuadrado, pero despejar la x, significa que esté sola, ¿cómo quito? ¿cómo quito este cuadrado? Sacando, raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, x es igual, a la raíz cuadrada, de 17, medios, ¿de acuerdo? x es igual, a la raíz cuadrada, de 17 medios, entonces, podría quedar expresada, de esta manera, ¿de acuerdo? La solución, de esta ecuación, vamos a revisar nuevamente, tenemos 4x quinta, más 8x cúbica, factorizamos x cúbica, porque es el factor común, adentro me queda, 4x cuadrada, más 8, abajo se divide, entre x cúbica, esta x cúbica, y esta son factores comunes, se eliminan, entonces, me queda, 4x cuadrada, más 8, que es igual a 42, el 8 que está sumando, pasa restando, se restan los números, me da 34, el 4 que está multiplicando, pasa dividiendo, me queda una fracción, que simplificada, me da 17 medios, y luego, x se despeja, sacándole la raíz cuadrada, vale, entonces, simplemente, hay que practicar, las diferentes expresiones, hay que practicarlas, una y otra vez, para que nos salgan los ejercicios, de manera correcta, de acuerdo, nos vemos en otro video, estudien mucho, adiós,